Por el humo se sabe dónde está el fuego Del humo del cariño nace en los celos Son mosquitos que vuelan junto al que duerme Y zumbando le obligan a que despierte Y si yo lograra de verdad para siempre Dormir el alma Dormir el alma Y en la semilla de la manacal Barrar el vértigo de aquella mujer Por una puerta del alma va saliendo la imagen muerta Por otra puerta llama La imagen que podría curarme el alma Se me entre por los ojos Y a veces sueño Que el amor Cariño de mi alma Recién nacida La llama extingue Ay De aquel cariño Buena ilusión En amores no vale Agarra llama Agarra llama Si en las tenitas muertas queda la brasa El amor El amor se aletarga Con los desmeles Y parece dormido Pero no duerme Pero no duerme Quien lograra De verdad para siempre Dormir el alma Dormir el alma Dormir el alma Por hacer Borrar el perdido De aquella mujer Fodor 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 Gracias por ver el video.